¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes para nosotros. Hoy desde la ciudad de Herli, en el partido de Abelzaneda. Aquí en el estadio del Club El Porvenir. Buenas noches para usted cuando está recibiendo estas imágenes. Una nueva visita tiene Defensa y Justicia en este Torneo Nacional B. Lo decíamos, hoy ante el Club Atlético El Porvenir. Uno de los equipos que está seriamente amenazado y comprometido con los promedios del descenso. Jugando cada partido como si fuera una final. Un punto y aparte para esto, hablando de finales. Es lo que Ricardo Zinisti piensa. Programar cada partido como si fuera el último. El sueño de jugar los domingos en el fútbol grande de la República Argentina. Prácticamente para este año está quedando desechado. Llegar de la mejor manera al Clásico. El partido al que empiezan a tener muy en cuenta los hinchas y también los periodistas. Y el público, parte importantísima de esta historia de Defensa y Justicia en el Torneo de la B Nacional. Junto a Miguel Andrada vamos a llevarle a ustedes los momentos principales del partido entre El Porvenir y Defensa y Justicia con el arbitraje de Luis Bonchanino. ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Es el porvenir, comandado, encabezado por su jugador número 2, Ariel Hércoli. Ahí está el equipo de camisetas negras y blancas, rayas verticales negras y blancas, pantalones negros, medias negras, saludando a su público que se ha acercado en una tarde ideal para la práctica del deporte al aire libre. El fútbol, para ser más concretos y más exactos. La presentación con una bandera. Luego les vamos a comentar de qué se trata. Y los fotógrafos tomando la foto en cuestión. El saludo de su arquero, Dubra, con las autoridades del partido. Será árbitro de este encuentro el señor Luis Bonllanino, asistente número 1, Carlos Celeno. El asistente número 2, el señor Aldo Pérez. Y ahí aparece Defensa y Justicia, con algunas modificaciones, el conjunto de Ricardo Zelensky, que ya daremos a conocer con camisetas blancas, con vivos amarillos y verdes, pantalones verdes y medias verdes, saludando al público que se llegó desde Florencio Varela. No muy numeroso, por cierto, que esperemos y rogamos que a lo largo de los minutos se hagan escuchar. Posa también el equipo de Florencio Varela para los fotógrafos. Y en minutos nada más, los protagonistas. Mientras tanto, damos a conocer la formación de los equipos de Defensa y Justicia y el Club del Porvenir. Por el lado del local, con el número 1, Dubra, el 2, Hércoli, el 3, Sardi, el 4, Maximiliano Santa Cruz, 5, Pablo Añanios, 6, Osvaldo Rodríguez, con el número 7, Mellado, con el número 8, Sarif, con el número 9, Hugo Alves, el número 10, Diego Romano, el número 11, Diego Gattardi, conducidos técnicamente y tácticamente por aquel gran goleador del fútbol argentino, Walter Perasso. Por el lado de Defensa, con el número 1, Maximiliano Kadyjevic, el número 2, Andrés Gaitán, el número 3, El Regreso, por fin, se hizo justicia, Javier Menghini, el número 4, Alejandro Arevalo, el número 5, Matías Raposo, camiseta número 6 para Néstor Benítez, el número 7, Mauricio López, el 8, otro que regresa, Luciano Massina, número 9, Federico Arcamone, el número 10, Jorge Galleguillo, y el número 11, José Atilio Garay. Va quedando todos dispuestos para el inicio del fútbol, aquí en el Estadio del Porvenir, en donde se pondrá en juego la Copa Ciudad Autónoma de Herli. Se dispuso que para este encuentro se ponga en juego esta camiseta. Vamos a ver con qué nos encontramos a lo largo de la tarde, el planteo táctico, el dibujo táctico que dispuso Ricardo Zelensky. Arranca el partido, movió Arcamone con Mauricio López, este con Garay, Garay con Galleguillo, el cruce del Chávez al medio buscando a López, corta al jugador número 5, Mañaños, empezamos a conocer a los contrarios ahora. Menghini que la saca del selector central porque quema. La pelota que le cae al jugador número 11, Gotardi, engancha a Gotardi, deja el camino a Gaitán en el centro, la saca Menghini de al arco, era el jugador número 7, Mellado, avisa al Porvenir en los primeros minutos. Rodríguez que corta, va por la pelota, Gotardi entiende que con falta Luis Bolianino y el tiro libre que favorece a Defensa y Justicia. Uno de los asistentes, va a ser más exacto Saldo Pérez, que la cámara justo ahora le da controlando el ataque del Porvenir, fue aquel recordado de árbitro en donde los chicos de la quinta división, aquel partido que tuvimos en exclusiva, para todos ustedes, controló y donde Defensa cayó derrotado personal por 1 a 0. Arma la contra el Porvenir de Romano para el chiquitito, el número 11, Gotardi. Corta Raposo entiende que sin falta el árbitro, apoyándose en Garay, Garay levanta la cabeza, lápiz a Garay, gira, sector central del campo de juego, el pelotazo largo buscándolo, Arcamone que está habilitado, aparece en posición de Luis Federico Arcamone, levanta la cabeza, envía el centro, pega la pelota en Sardi, primer tiro de esquina de la tarde y es para el conjunto de Florencio Varela. Va Jorge Galleguillo, con algún tipo de sorpresa, esperemos. Se suma Gaitán, va llegando Benítez, también Arevalo queda para el rebote, Garay que ahora se replega algunos metros y también Mauricio López al centro, la pelota que pica en el área, nadie que llega por ella, le cae a Benítez, quiere girar Pantera, engancha la falta del jugador Santa Cruz, tiro libre para defensa, una especie de córner corto se diría eso en el hockey. Un doble enganche, si es que Galleguillo tiene libertad como para sumarse, y un doble número 5, hoy Luciano Massina volviendo al lugar de Pablo Ayala, no tuvo un mal desempeño el último fin de semana. Vendrá la pelota parada, el envío de Mauricio López que se pierde por arriba del arco de Dubra, saque de arco el primero de la tarde para el conjunto del Porvenir. Acomoda la pelota al golero y le da fuerte al sector central, Barra Pozo que gana ante la presencia de Negro Alves, Sardi con falta, entiende que no el árbitro, la saca Sardi, lo buscaba a Mellado, hay falta sobre Massina, tiro libre para defensa y justicia. El negro Alves, aquel que vacunara a defensa justamente en el partido de ida. El envío largo buscando a Alvaro Camone, la saca Santa Cruz, le queda Galleguillo, corta Santa Cruz, entiende que encima no el árbitro armando la contra. Se abre sobre el sector izquierdo el jugador Gotardi, la pelota que se pierde por la línea central del costado, y el saque justamente es para defensa y justicia. Toma esa pelota Javier Manguini, el hombro del estudiante de La Plata volviendo después de una larga ausencia en donde no hubo lesiones, jugando desde el minuto cero. Los suplentes que dispuso para la tarde de hoy, Ricardo Zininski, son Juan José Romero con el número 2, el 13 para el tipo Anicastro, el 14 Pablo Ayala, el 15 Sergio Bustos, el 16 el pitufo Stalteri. Ahí está Narriido que golpea con la cabeza, la saca de ahí el jugador Hercoli. Benítez que la pone nuevamente el terreno por venir, se quejaba de un golpe Gotardi, se levanta ahora la pelota, le cae el negro Alves, qué grandote que es este, ¿eh? Alves que se quiere en carrera, le va a dejar en camino a Menguini, está desequilibrado, engancha ante la marca de Benítez, recibe Gotardi, se apoya atrás en Santa Cruz, levanta la cabeza Santa Cruz. Otra vez Gotardi, hasta ahí Galleguillo engancha. El centro campeón de la campeona le da al arco. Se esfuerza Cali Hevy que la llega a manotear. El porvenir se vino, puro quiebre de cintura. Parados los hombres de la última línea de defensa. Primer tiro de esquina de la tarde para el conjunto local, el porvenir. Desde ahí lo va a hacer Diego Gotardi. Sobre 4 minutos 40 al primer tiempo. El centro era del jugador Sarif. Se pierde por arriba de la valla de Cali Hevy. Saque de arco y es por el conjunto visitante, el conjunto de Florencio Varela. Se quejan de que a la pelota le falta aire. A ver, la cambian. Ahí va el cambio correspondiente. Y Alves que le dice algo al negro. Al negro Arevalo. Y Arevalo que le dice, pero negrito si no te dice nada. No me hable. El envío largo de Benítez, la pelota que pasa al círculo central, la recibe como la matan al pecho. Arcamone que tiene una pared con José Atilio Garay. Ahí falta. El jugador Añaños. Y el tiro libre que es para el conjunto de Defensa y Justicia. Galle Guillo y el toque rápido buscando a Garay. Llega primero Garay amagando. Saca de ahí Sardi. Rebota en Massina. Así a rebotar justamente Gotardi. Y el saque que es para el conjunto visitante. Con las manos Sardi. Arriba Arevalo que responde y de cabeza. Rodríguez. Pega en Gaitán. La recibe Mauricio López. Desde atrás Rodríguez. Entiende que no hay falta el árbitro. Massina. López. Le tira un túnel. Bueno. Con mala intención fue el número 6 Rodríguez. El capitán del conjunto del porvenir. Se pegaron. Seguieron de todo. Raro la reacción en el modo López que no es un hombre de esas características. Mil y una batallas en el fútbol de la Agencia estos dos hombres. Gaitán. Desde atrás López. Con falta el primer árbitro. Bueno. Rodríguez va a estar hasta aquí. Boncenino lo corte. Rodríguez lo va a tener así toda la tarde. El saque con las manos de Sarif. Lo busca Gotardi. Epa con la plancha. Y va a jugar número 10. Romano. Le va a ser amonestado. Número 10. Amonestado entonces el número 10 Romano. En el conjunto del porvenir. Fuerte planchazo. Sobre. La humanidad de Néstor Benítez. Acomoda la pelota Benítez. Van llegando los hombres de defensa al área. Corto con López. En el grupo de la pelota Benítez. ¿López? Tampano. Ah bueno. 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 No me veo. Bueno. Bueno. Gracias por ver el video. 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 Raposo que no puede dominar algunas imperfecciones en el campo de juego. Arcamone jugando con Garay. De Garay para Mauricio López. La saca Benítez. El pelotazo largo buscando a Garay. La saca Rodríguez. Le cae a Massina. Abajo. Ponía el chiquitito al número 7. Mellado. El lateral que es para defensa. Lo hace Gaitana. Otra vez abajo Mellado. La pelota que se va. Y el lateral que es para defensa. López. Arébalo. Y el cambio buscando al área. Está habilitado Arcamone. Dicenme que no era árbitro. Puede, pero sale de atrás. Salió de atrás de Ércoli. Celano es ese. Bueno. Partido que no va a tener... Me da la sensación de que no van a terminar los 22 protagonistas en el campo de juego. Muy friccionado. Y el terreno de juego se presta. Parece un terreno difícil. Uno de los más difíciles de la categoría seguramente. La saca Arébalo con alguna dificultad. Arriba, Eva Ñaños. Con falta Raposo. Y el tiro libre que es para el porvenir. ¡Vamos! Está Alves Enedari. Ya está llegando Rodríguez. Más atrás, Ércoli. El centro de Salif. Se pierde por la última raya. El saque de Arco que es para Maximiliano Karijevic. Arcamone. No, llegaba primero a Ércoli. Gaitán. Sarge y el lateral, el que es para el porvenir. Que tiene nuevo patrocinante desde algunas fechas. Empresa de Quilmes. El tacazo que le tiró Alves a Benítez. Desde atrás, con falta. Buscándolo a Galay. Vamos, muy fuerte los muchachos del porvenir. La charla de Berácio no ha sido muchachos. Es un partido difícil. Hache y Tiza. Con intenciones de ensuciar el partido permanentemente. Tanto los puntas como los medios y los centrales del porvenir. El envío largo de Benítez a la área. Lo busca Arcamone. Arriba contra la dura. El envío largo buscándolo a Alves. La cubre Menguini. La recibe Kadijevic. Que estuvo cruzando declaraciones a lo largo de la semana con Gastón Leva. Ausente en este partido. Masina. Garay. Quiere girar José Atilio. Escapo viene a la marca de Sarif. Sigue Garay. Lo busca Arcamone. Nadie lo acompañó. Arma la contra con Sarif. El envío de Gotari al área. Ah, peinaba Alves. Tendría que había falta de Alves sobre Arévalo. Tiro libre para Defensa y Justicia. Másina. Masina le pide. Gaitán Libre se apoya. Llamasina, jugador de Defensa y Justicia. Viene para Galleguillo. Jugando un toque. Lo atiende. Al pasar. Añaños. Tiro libre para Defensa y Justicia. Algo se hablan y se dicen. Al pasar López y Masina. Acomoda esa pelota Jorge Galleguillo. A unos 25 metros del arco de Fernando Dura. En un sector que en esta tarde no ha sido habilitado. El que da al arco de Dura. En el sector Alfredo Varela y Luis Di Gravio. Donde no hay nadie. Un estadio que tiene una poca capacidad pero que hoy queda más grande que nunca. El centro de Galleguillo. La sacaba Day Rodríguez. La recibe Masina. Se apoya atrás en Arévalo. El cambio de Chiche buscando a Garay. Llega más Benítez. Garay. Benítez. Aparece Pantera en posición de Wynn. Lo atiende. Ah, desde atrás. Fuertísima la falta. Dice que sigue el árbitro. La recibe Gotardi. La pisa Gotardi. Se la muestra a Masina. Hay falta ahora de Luciano Masina. Golpe por golpe. Esto es como el boxeo, amigos. Un partido en donde empieza a tener privilegio y primer presencia la pierna fuerte. Dejándole un paso más efímero al buen trato de la pelota y a la intención del buen juego. El cambio de Sardi. Con el jugador Sardi. Pega la pelota Mauricio López. Ahí lateral para el conjunto local. Sardi se mueve a Ñaños. Viene para Alves. Desde atrás Benítez. Que no va con falta. La baja el negro Alves. La segunda patada que tira Alves de atrás. Le daba Santa Cruz al arco. Tira hasta acá. Es malintencionado el negro Alves. Busca lastimar. Porque las piernas de los rivales quedan en el aire. Busca lastimar al jugador contrario. Arriba Gaitán. Llega mejor. Mellado. Alves. Go Tardi. El parámetro es Romano. La cambia toda con Sari. Se hace proyecto a Santa Cruz. Viene la pelota para él. Del arco Galleguillo. Aparece Santa Cruz en posición de win. Levanta la cabeza. Fantástica la recuperación de Galleguillo. Un nuevo tiro de esquina para el conjunto local. El tercero de la tarde para el porvenir. Va por esa pelota el único molestado. Romano. Juega corto con Sardi. Romano. Fantástica la jugada que hizo el nuevo jugador. Lo echó Sardi. Le da el arco. Caligetri que tapa. Saca Menguini. Le cae a Hércoli. Se viene como una trompa al porvenir. La saca de ahí Benítez. La recibe Hércoli. Está habilitado. De Botardi. Ingresa al área. El centro. Boyane para abajo. Otra vez. Gol. Gol del porvenir. Gol del porvenir. Después de una serie de rebotes. Vino la apertura del marcador. Gol del porvenir. Romano. El autor de la conquista. Del porvenir uno. Defensa y justicia cero. Con más presencia y con más garra que otra cosa. Se vino el conjunto del porvenir. Se hizo protagonista en el área de Kadi Jevic. Y si por ahí sin tanto merecimiento. Después de un par de rebotes. Se pone en ventaja el porvenir uno. Defensa y justicia cero. Lo decíamos. Con más pierna fuerte. Con más presencia. Con más garra. Inclinando la balanza lentamente. El partido que se pone muy difícil. Para el conjunto de Ricardo Zelensky. Lateral que lo va a hacer Menghini. La falta sobre Mauricio López. Chiquitito Romano. Son unos pitufitos los de adelante. Pero cómo corren, eh. La saca Santa Cruz. La recibe Arevalo que la pone. Otra vez Santa Cruz. Arriba Raposo que corta. Le viene Camone. Otra vez Santa Cruz. Go Tardi con la cabeza. La pone en el terreno de defensa. La cubre. Menghini. Y el lateral para defensa. Seca no le encuentra la vuelta al partido. No puede generar situaciones de riesgo. Arcamone. Jueva la personal. Estabilitado José Garay. Sierra Dubra. El envío largo del arquero buscándolo. A Mellado. Ahí lateral para defensa. Lo va a hacer Albe. Gaitán, perdón. Se cortaba el cabello. La saca Sardi. La recibe Añaños. Lo atiende Arevalo. Va a ser amonestado Arevalo. Es el primero en el conjunto de Zelensky. Alejandro. Arevalo. Con tarjeta amarilla. El partido no puede entrar en sus causas normales. Es el jugador número 7. El chiquitito Mellado. Vendrá el envío de Sardi. Viene por abajo buscándolo a Añaños. A Romano. La falta de Gaitán. El juego se hace friccionado y se hace cortado. Defensa entrando en algo que no le conviene. Por las características de sus hombres y por la necesidad de sumar puntos que tiene el conjunto de Zelensky. Por la necesidad de ganar que tiene el conjunto de Ricardo Zelensky. Jugada preparada. Levanta las dos manos. Romano. Está para darle a Gotardi. Le da a Gotardi finalmente al punto del penal. Ercoli que entraba. Le ganaba la posición a Raposo. La pelota que se pierde por la última raya. La de fondo. Ahora saque de Arco por el conjunto. Defensa y Justicia. El envío largo del flaco. Cadijevi que se la deja y le va a dar a Arevalo. Ahí está el envío largo de Arevalo. Arriba. Garay que gana. Galleguillo, Arcamone. Garay. Se atendieron a Garay de pasar. Le cae Mauricio López. Le tira todo el camión Santa Cruz. Tiro libre para defensa. A ver si Moyanino habla algo con Garay al pasar. Va Galleguillo. La pelota debe ir al segundo palo para aprovechar la altura de los hombres de defensa. El centro. La saca de ahí. Romano. Arevalo y el cambio. La pone en el terreno al porvenir. Arcamone arriba que no llega. Le va a caer a Menghini. Le va a Menghini. No se pudo acomodar bien el hombre estudiante de La Plata. Está bien defensa y justicia. Saque de arco para Fernando Dura. El pelotazo largo de Dura. Arriba Raposo que no llega. Le queda Benítez que la pone en el terreno al porvenir. Lo busca Arcamone que está habilitado. Corre Santa Cruz junto con él. Llega primero el hombre del porvenir que la saca. Y lo busca al chiquitito romano. Menghini y el lateral para defensa. La falta sobre Mauricio López. Se apoya a Santa Cruz. El Arcamone, perdón. Y el tiro libre que es para defensa y justicia. Acomoda esa pelota a Jorge Galleguillo. Se suma a Arevalo al ataque. También Arcamone. También Benítez. Queda para el rebote Caray. El centro. La pelota que se abre. Cae el punto de penal. No puede darle Benítez. Le va a caer a Arevalo que la pone en el centro. Pero llegaba bien Mauricio López. Atento, firme y seguro Dubrá que pone fantástico pelotazo buscándolo a Mellado. Que no puede controlarla. Se pierde por la línea de costado y el lateral que es para defensa. Raposo se la deja Gaitán. Mellado que pone en el codo y la cabeza. Y el lateral que es para defensa y justicia una vez más ganando metros en ataque. Arevalo que se dice algo con un plateista que la va a tener loco durante toda la tarde. Rodríguez. Gotardi arriba. Arevalo. Raposo. Benítez. César Lomenguini. Va por el medio. Es el medio. No, Panter. Añaño. Gotardi. Benítez. Arcamone. Sardi. Le cae la pelota a Romano que aparece libre de marca. Lo va a atender Raposo de largo. Capitán de defensa. Apuro. Quieres. Llevan chiquitito. Romano. Añaño. Juega con Sarif. No llegaba el número 8 del porvenir. Inteligente. Atrevido que es el número 10 del porvenir. Benítez y el lateral. Mauricio López. Entiende que hay mano del delantero de defensa. Y un tiro libre por el conjunto local. La próxima semana en casa. Defensa y Justicia recibe a Huracán de Tres Arroyos. Solo que fue la promesa de un partidazo el que se va a vivir en el estadio Norberto Tomaguelo. Punto atlético de Rafael. La de lo mejor que tiene la divisional en volumen de juego. Aunque últimamente no viene manteniendo su regularidad. Después de pasar cinco partidos en forma casi consecutiva. El conjunto del Chabón Sarda. Se escapa Romano. Con la plancha Benítez. Sentía que no hay falta. Casi pasa de largo Benítez ahí. López. Hércoli que lo persigue. Le tira todo el camión a Naños. Falta tiro libre para defensa. Y Bonchanino que algo le dice al ruso Zelensky me parece. Que solamente algo le habrá recriminado en sus fallos. Alevalo y el envío de algo que va a caer al área. Lo busca Arcamone. La saca de Rodríguez. La pone otra vez Gaitán. Está habilitado Gaitán. Galleguillo. Le quedó finalmente a Naños. Que la saca largo y lejos. Luego corre igual de todas maneras. Salves. Controla Kadi Jevic. Garay que la hace bien. Fue con Arcamone. Ya salió Mazina. Aparece Mazina en posición de Wynn. Levanta la cabeza. No tiene zurda. El centro se va abriendo. Llega Garay. Gaitán que entra. La sacañaños. La recibe Arevalo. Ahora la recibe Mellado. Quiere girar Mellado. Ya se proyecta Sarif. Desde atrás Galleguillo. No hay falta. Uy, le entró con todo Gaitán. Que va a ser amonestado. Andrés Gaitán lo pisó. A el jugador del porvenir. A el jugador del porvenir. Ante la plaza de Libra. Muy buen cambio de que va a ser amonestado. Con el cambio de que va a quedar libremente al álbum. Seguiró cuando justo y sacó la frota 5 de la infracción a los de Marela. Y el gobierno del distrito yo. No hay falta de que van a ser amonestado. No hay falta de que van a ser amonestado. No hay falta de que van a ser amonestado. No hay falta de que van a ser amonestado. No hay falta de que van a ser amonestado. Mellado nuevamente dolorido. Deja el campo de juego. Le va a dar esa pelota Rodríguez. Experimentado Rodríguez que la pone en el área. Lo busca agarrándote Alves. La dejaron pasar entre Benítez y Menguini. La recibió Kadyjevic. La saca larga el flaco Kadyjevic. Lo busca Arcamone. Llega Arcamone. Ahora recibe Maurillo López. Que se la deja a Mazina. Se apoya en Galleguillo. Ya se va el área Maurillo López al centro. Libre Arcamone. Gaitán. Recibe Garay. Que le da de una. La pelota que se va cerca del palo derecho. Esta fue buena en el conjunto de Florencio Varela. Pelota cruzada de Galleguillo. No pudieron darle en primera instancia. Y en segunda jugada Garay. Con la pierna cambiada cruza el remate. Que se va muy cerca del arco del porvenir. Garay. Galleguillo. Intentaba jugar con Arcamone. La saca de Rodríguez. Lo busca Alves. Gana Benítez. Corta a Ñaños. Que se le alcanza Santa Cruz. Se engancha Santa Cruz. Se viene Santa Cruz. Abajo Galleguillo. La hace bien. La recibe Romano. Le tira un sombrero de Raposo. Que corta. Sin embargo se le alcanza este. Amejado. Se anima al chiquitito. Y le da el arco. Saque el arco. Que es para el conjunto de Florencio Varela. Están agrandadísimos los hombres de ataque del conjunto del porvenir. Le va a dar largo a Lévalo. Arriba Arcamone. Gana Bagotardi. La recibe Mauricio López. Que la juega con Garay. Va a quedar mano a mano Garay. Se la pidieron eh. Más hina que no llega. Que tenía todo para enganchar José Atilio hoy. Gaitán. López. Desde atrás López. Sin mala intención de tener el árbitro. Lo saluda. Amejado. El tiro libre que es para el conjunto de Walter Perazo. Excelente goleador. Que orillera en San Lorenzo y en Boca Juniors. Le da largo el envío Rodríguez. Nenguini arriba que gana. La recibe Arcamone que no puede dominar. Más hina que pone y gana. Entiende que hay falta. Pide disculpas porque estaba perfectamente habilitado Garay. Cortó la jugada. Vendrá el envío largo de Galleguillo. Ya está Gaitán en el área. Justamente la plata que va para él. Gaitán que la pone. Mauricio López que no llegaba. La recibe Nenguini. Se molesta con Massina. Está habilitado Arcamone. Atención con esta. Arcamone que la baja. Garay, 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 Garay. Da en el travesaño. Pero estaba todo anulado. Por la posición adelantada de Goray. Sancionada por el asistente. Carlos Celano. Y defensa que saca ventaja a partir de la pelota parada. A partir de la pegada de Jorge Galleguillo. Se generan las jugadas de riesgo más peligrosas para el conjunto de Ricardo Zelensky. Pero hay que aprovechar esos momentos que no son muchos, por cierto, para emparejar la balanza. Arévalo. De largo Gaitán. La recibe Romano. Está buscado Mellago. La pelota que se va larga. Se exaque de arco otra vez. Iván. Para Maximiliano Karijevic. Benítez y le envió largo. Arriba Arcamone. Saris que lo molesta. Saris, perdón. Galleguillo, Arcamone. Garay. Ha habilitado Mauricio López. Se lo marca de atrás Rodríguez que lo ya lo acarició dos veces. Se engancha el mudo del centro. Arcamone que no puede. Con lo justo Dubra. Se le cierra el arco al delantero de defensa. Nuevo tiro de esquina para el conjunto de defensa. Es el tercero de la tarde emparejando un tiro libre. Buena la pelota de Mauricio López. El centro de Galleguillo. López se va cerrando. Dos. Sobre la línea. La sacó Rodríguez. Completó a Gotardi. El cabezazo será de Arcamone. Se viene Massina jugando con Garay. La pone contra el piso Garay. La saca de ahí Romano. Arma una contra Barro. Son dos contra dos. Se viene Gotardi. Con el lado. La marca de Raposo. Ingresa a Ariad. Le da el arco. Firmatento y seguro. Maximiliano Karijevic. Se le da de vuelta al partido. Era ñaños el que le dio. El gol que le taparon sobre la línea. Arcamone. Y la suerte que también empieza a jugar. Pero en contra. Defensa y justicia. Y a favor del equipo de Walter Perazo. Los hinchas de defensa que empiezan a hacerse sentir. En la parte más fría. Donde no da ni una sola gota de sol. Aquí en la cancha del portero. No una gota. Sino alguna luz de sol. Ah, cómoda Gaseguillo. A ver qué pasa en esta pelota parada. Ah, Barrera la compone en tres hombres. Bon Janino que habla. Que no se agarren. Que no se golpeen. Que no se hagan nada. Porque les cobro penal. O tiro libre indirecto. Hagan lo que quieran. Da la orden Bon Janino. El centro de Gaseguillo. La sacó justo Rodríguez. Arcamone se le alcanza a Mazina. Mazina que le da para abajo. Pega la pelota a Nércoli. La saca ahí mellado. La corre Gotardi que no llega. Saque nuevamente con las manos para Defensa y Justicia. Corre por esa pelota Garay. Que se le alcanza Gaitán. Vendrá la pelota para Mauricio López. Desde atrás Sardi. Sin falta Ero Rodríguez. Perdón, no Sardi. Y el lateral que favorece a El Porvenir. Sardi que la toma con toda la tranquilidad. Con todo el tiempo del mundo. Alves. Lo atiende al pasar Benítez. Está habilitado Arcamone. Que saca ventaja en esta. Se molestan. Entre Rodríguez. El Colidura. Pero la pelota termina siendo abrazada en el piso. Por el arquero del Porvenir. Raposo. Romano de largo a Lleguillo. Qué atrevido que este mocoso. Añanios. Mellado. Sardi. La busca Gotardi. Corta Menghini. Galleguillo. Garay. Ya salió Mazina. Se viene Santa Cruz. El cambio fantástico de Santa Cruz. Buscándolo a Sarif. El centro. La pelota que pega Mazina. Menghini de largo. Con lo justo Arevalo. Garay. Por el otro lado libre Mazina. Decide jugar con Lopes que está enestabilitado. Adelante. La punta de Mauricio. Viene para abajo para Garay. Y no puede Rodríguez. Completa Hercoli. Da una mano. Negro Alves. Hasta ahí llega Mazina. Al otro lado tiene que gritar. La saca Chiquitito Romano. Ahí está el jugador Sardi. Sarif. No Sardi. El centro. De largo Alves. La saca Gaitán. Partido se hace emocionante y vibrante. Cambiando el juego de la pierna fuerte. Ambos equipos intentando jugar bien al fútbol. Poniendo la pelota contra el piso. Sardi. Lateral. Sardi. Recibe el mellado. Hasta ahí Arevalo y la marca. Pega en Gaitán. La saca de ahí. El jugador de defensa. La falta de Rodríguez. Con codazo incluido. Sobre Camone. ¿Hasta cuándo va a pegar ese muchacho Bonjanino? Recio. El temperamental zaguero del porvenir. Cotardi que da la distancia reglamentaria. Ahora sí dice Bonjanino que se va a buscar posición al sector del área. El pelotazo largo de Benítez. Lo busca Arcamone. La saca de Ercoli. Completamente mellado. Le cae a Alves. Había falta de Menguini. Sobre Alves. Faltas tontas. Final porque con solamente poner bien el cuerpo y aguantar. Alcanzaba. La deja Romano. La va a ser Ercoli. El envío de Ercoli. Hasta ahí Raposo para cortar. Mazina. Garay. Jugando un toque de defensa. La pelota que viene para Arcamone. Ahora al sector del área. También está llegando Mauricio López. En posición de win. Federico Arcamone. Lo persigue hasta ahí Ercoli. Quiere girar el nuevo y no lo dejan. Termina siendo absorbido por la marca. Los dos hombres de defensa. Cuando hay falta. Y es para el porvenir. Le va a dar Ercoli desde ahí. Viene para Santa Cruz que gira tranquilo el número cuatro. El pelotazo largo buscándolo a Romano. No llega Menguini. Se la deja Benítez. Con los gustos. No está haciendo buen partido Menguini. Se viene Sarif. Apuro quiebre nomás. Abajo iba Menguini. Ponía primero. Y hay tiro de esquina. Y es para la gente del porvenir. Buscando el segundo. El conjunto de pedazos. Buscando empatar el conjunto de Zelensky. Está mechado con Cádiz Ebi. Molestándolo. La pelota le queda a Sarif. Que le da. Pegan Benítez. Le cae igual a Romano. Engancha el 10. El centro. Arcamone queda una mano en defensa. Tiro de esquina. Es el quinto para el porvenir. Amarga el chiquitito Romano. La va a acomodar una vez más. Toma la distancia. Como los que saben. Cuatro pasos de carrera. Viene el centro. La pelota que se abre. ¿Qué marca? Falta. Falta sobre Cádiz Ebi. La saca de ahí. Pantera Benítez. Y el pelotazo largo. Buscándolo a Garay. Por ahora el único de punta en defensa. La peina Garay. Corta Rodríguez. Galleguillo que lo busca López. Otra vez Rodríguez. Abajo. Pone. Gana. El seguidor del porvenir. Va a hacer ese lateral Arevalo. No busca nada. Arcamone. La saca Hércoli. Arevalo. Rodríguez. Galleguillo. Garay que se queda. La saca Hércoli completa. Mellado. Menguini que la pone otra vez al turno del porvenir. López. La saca Salif. Le cae a Mellado. Libre. Gotardi. Viene para Alves. Quiere enganchar al negro. No lo dejan. Hay falta. La primera jugada. Sancionada por Bonllarino. ¿Sobre quién? Sobre Mellado. Para variar. Le han pegado a este pibe. Para que tenga y para que guarde. ¿Eh? ¿Sabés lo que pasa cuando no tenés físico? ¿Vos sabés cómo es eso? 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 El envío largo de Rodríguez. La cruza todo buscando a Romano. Menguini la marca. De largo Massina. Salif que la pisa. Viene para Romano que la empala. El centro que viene por abajo. La saca Benítez. De cada salida. Pegaba en Romano. Saque de arco para Defensa y Justicia. El número 10 Romano. Un jugador muy vistoso. Para lo que es el común de la categoría. El que pone el fútbol en el porvenir. Largo Gotar y también Gaitán. Mellado que llega primero. Desde atrás Gaitán. Y amarilla. Más amarilla. Es roja para Gaitán. Un vivo bárbaro Gaitán. Un vivo bárbaro Gaitán. Gracias Gaitán. Innecesario lo de Gaitán realmente. Innecesario. Y no es la primera vez. Es lo peor. Con 10 hombres queda Defensa. Un jugador que después de su lesión. En el partido ante Gode Cruz. Nunca recuperó su calidad futbolística. José Leme cuando le mostraron la tarjeta roja. Bajó rasgamente buscando el sector de los vestuarios. Raposo. José Leme el presidente de Defensa y Justicia. Arcamone. La saca Hércoli. Había falta sobre el delantero de Defensa. Y sin duda que muchos de los jugadores de Defensa no entienden el mensaje. Esta es la dura realidad que le toca vivir al conjunto de Zilinski. Que empezó la pretemporada con el sueño de ser campeón. Pelear por cosas importantes. La realidad lo pone en este lugar. Gaba Lleguillo y le envió al arco. La pelota que queda atrás del arco de Dura. Decíamos. La realidad que lo pone. Lo golpea y lo castiga. Y lo pone mirando otra vez la tabla del descenso. Tal vez no para esta temporada. Pero sí para la que viene. Perdiendo puntos importantísimos. Sin encontrar el volumen de juego. Con la idea de trabajar en la semana. Sin pensar que hace una rueda. En este partido de Defensa y Justicia empezaba su caída futbolística. Aquel recordado partido ante el Fueronir que venía de capa caída. Que venía mal. Defensa venía puntero. Y de aquí en más. El conjunto de Zilinski no volvió a ser el de antes. Empate. Ante el Porvenir. Una caída ante Huracán de Tres Arroyos. Y el empate en el Clásico. Mechado que no es la distancia. El envío de Benítez que cae al área. Arriba Menguini molestado por Arcamón. Le va a quedar a Galay que le da de una. Galay. Controladura. Sale jugando con Romano que pone el fútbol en la soleada tarde de Herli. La juega con Sarifa. El pelotazo largo buscándolo a Gotardi. Controla bien Kadejevic. Y Leme que vuelve. Bastido de un hombre que hace. Y deja todo. Por defensa y justicia. Se podrá estar de acuerdo. O no con él. Con su forma de conducir las cosas. Reconocido. En el ámbito de la asociación del fútbol argentino. Un hombre que deja muchas horas. Sus desastres personales. Su empresa. Su negocio. Y de alguna manera uno puede compartir. Su sensación de bronca a lo mejor en este momento. El pelotazo largo de Kadejevic. Lo busca Arcane. La marca Santa Cruz. Contra el piso la pone Maxi. Rodríguez que falla. López que le cae la pelota. Agaray que pasa de largo. Sardi. Le cae a Alves. Se apoya Arevalo en Benítez. Benítez que hace rebotar de largo. Lo hace pasar Román. Papi lo hace pasar este chiquitito a cada uno de ellos. López que quiere entrar al campo de juego. Tranquilizarse. Los hombres de defensa. Partiendo desde su banco de suplentes. ¿No? Arevalo que sigue agarrando con los plateístas. Benítez que lo busca Arcamone. La peina Arcamone. La saca de Hércoli porque quema. Se le alcanza Benítez. Saka Dijevic. El flaco que la va a poner. En el campo del porvenir. Por ella va arriba Maxina. Que se cambió. Desde el sector izquierdo al derecho. Arevalo. Sardi que la saca de cabeza. Benítez. Arcamone que peina. Control a la dura. Se mueve el primer tiempo. Defensa que cae derrotado 1 a 0 ante el porvenir. Arevalo y la pelota. La saca con bronca. La recibe Hércoli. Que la juega con Sarif. Se apoya en Santa Cruz. Libra Ñaños en el sector central. La juega con Sarif. De largo Galleguillo. Otra vez Santa Cruz. Todo busca Romano. Se quedaba Kadyevic. Se recuperaba después cuando el árbitro del partido. Dice que aquí en la ciudad de Hércoli. Ha finalizado. El primer tiempo. Defensa y Justicia. Está perdiendo. Está cayendo derrotado. Ante el porvenir por un tanto contra cero. En un partido que empezó a pura pierna fuerte. En donde había amonestados. Ni bien había empezado el partido. Por el lado del porvenir Romano. Por el lado defensa Arevalo y Gaitán. Quien finalmente unos minutos más tarde sería expulsado. En un vendaval. En un concierto de piernas fuertes. Que lo tuvo protagonista de toda la tarde amellado. En esa intención que tuvo defensa en los primeros minutos. Por imponerse su juego. Por intentar al menos practicar un juego distinto al del porvenir. Buscando la pelota al ras del piso. Trotando de jugar a dos toques. Creando huecos. Así intentó defensa. Sin embargo el porvenir. En un ataque de guapesa. De presencia. Se puso en ventaja. A partir de ahí. El conjunto local sabiendo ese ganador. Intentó otro partido. Con la pelota. Siendo protagonista Romano. El hombre más importante de la cancha. El más atrevido. Un chiquitito surtido de dos. De las divisiones inferiores del porvenir. Con muy pocos partidos. En la primera división. Del porvenir. Que se hace protagonista en todas y en cada una de las jugadas de ataque. Del conjunto de Walter Perazo. Por el lado de defensa. Las intenciones con la pelota parada. A partir de Jorge Gacheguillo. Buscándolo a Gaitán. Aquel que. Dejó el campo de juego. Por los 35, 37 minutos de la primera parte. ¿Qué partido nos esperará para el segundo tiempo? Una imagina defensa. Volcándose con más entusiasmo que ideas. En la valla de Durá. Y dejando muchos huecos en el fondo. Para. La contra del porvenir. En un ratito nada más lo sabremos. La pausa. Y el segundo tiempo. De defensa y justicia al porvenir. Una presencia. Que a los viejos hinchas de defensa y justicia. Le va a traer más de. Uno y mil recuerdos. ¿Eh? Tico Ayala. Aprovechando la tarde para ver un poco de fútbol. Sí. La verdad que sí. Buen partido. Estaba viviendo acá al poro. Defensa. Y contento de. De años que no lo veo a defensa y justicia. Bueno. Vemos que en algún momento estuviste por México trabajando. Sí. Estuve trabajando en una segunda división de México. En Guerrero de Acapulco. Y en una tercera. Brujo del Centro de Tepé. Que lamentablemente hace 15 días regresé. Por los contratos y los movimientos que se hacen allá en México. Que es muy largo para explicarlo. ¿No? Pero. Bien. Acá en la Argentina ahora con ganas de trabajar. Y con muchas ganas de ver buen fútbol. Yo sé que a partir de la página web de defensa y justicia. Siempre se den mensajes del tico allá. Pidiendo que los hinchas de defensa le escriban. Y. Bueno. Le cuenten que es de la vida de defensa y justicia. ¿Te llegaba información de lo que pasaba acá en el equipo de Varela? Sí. La verdad que. Lo primero que hice cuando llegué a. A México. Era que quería comunicarme con gente de defensa. Porque. Yo te digo. Yo soy hincha de San Lorenzo. Pero tengo. Grandísimo recuerdo. Y quiero muchísimo defensa. Después un equipo que. Que me llevó a ser alguien en el fútbol. Me ayudó muchísimo. Entonces. Yo. Inclino siempre. De ponerle a San Lorenzo y a defensa. Y a defensa siempre lo. Lo llevo dentro mí. ¿Entendés? Entonces. Es algo que siempre quiero estar cerca de la gente de defensa. Partiendo de la base de tu experiencia en el fútbol azteca. Un fútbol muy competitivo. Un mercado muy buscado por los argentinos. Por lo económico. Y también por lo futbolístico. Se me ocurre preguntarte. Sabiendo esta actualidad. Si hoy. Por hoy. En un ataque. A José D.M. Se le ocurre decirte. Tico. Agarraba la primera división. Teniendo en cuenta estos resultados. ¿Cuál sería tu respuesta? Estamos hablando de un caso hipotético y un sueño a lo mejor. Sí. Mirá. Para mí quizás ya no es sueño. Por el hecho de que yo ya hace 14 años que estoy en esta profesión. Y yo tengo un equipo, viste, para trabajar. Preparado para trabajar, viste. Pero eso queda criterio. Uno siempre desea trabajar en los clubes que jugó. Y hay dos clubes. Si a vos te invitarían a trabajar en el Fese de Justicia, vendría gustoso. Hay un colega trabajando. Respeto a los colegas. Que trabaje tranquilo. Que lo fundamentan. Bueno, con eso me quiere decir que sí. Entonces, si no, ya que no. Y hay que respetar. Yo soy colega de él y me gustaría que trabaje tranquilo. Yo soy sincero, me gustaría que gane en el Fese y que gane siempre. Y desde la situación del fútbol se presenta. Si no se presenta, bueno, lo llevaremos de por vida. ¿Qué fue lo que más rescataste de defensa en este primer tiempo? Como punto positivo. Lo positivo es el entusiasmo que tiene. Hay dos o tres jugadores que me han gustado, pero me gustaría que paren un poquito más la pelota. Y si jugarían un poquito más al fútbol, abriendo un poco la cancha. O sea, quizás a mí me gusta más tener el balón más tiempo que se va a tener más oportunidad de goles. Pero después a mí me gusta jugar bien, pero ganar. Y si lamentablemente a veces se gana rematando para arriba, bueno, bienvenido sea. ¿Te parece que el Nacional es una categoría que da para jugar? Aparte del entusiasmo que se puede llegar a tener. Mira, yo te digo que acá en la Argentina hasta la primera vez se puede jugar al fútbol. Después si la cancha no está capacitada para eso, bueno. Pero la intención tiene que tenerla. Siempre si tenés una buena intención de jugar al fútbol. Fíjate que los chicos del Porvenir, que son de cuarta división, intentan jugar y fíjate que miren unos 65, unos 66 y... Y las piernitas son así, ¿no? Y juegan y hacen sombrero y, bueno. Aquel que tiene intención de jugar va a jugar en cualquier campo de juego. Después si pica mal el balón, bueno, ahí estará la mala suerte. Pero después lo fundamental es intentar jugar. Si no, sale mala suerte. Contame quién es el stopper que te acompaña. No, es el más chico mío, el Autaro Jesús. Es el más chico que siempre me acompaña. Tengo otros, tengo el otro que jugó en defensa. Está en México también jugando y de categoría 84 que estuvo en defensa también. Y él y Leandro y la nena. Bueno, ¿y este de qué juega? No, este juega, no juega. Chicos, vamos a empezar el segundo tiempo. Muchas gracias por esto. Te esperamos en casa algún fin de semana. Bueno, seguramente Romeo cuando vea esta nota se va a poner muy contento. Mandarle muchos saludos. Sabe que lo aprecio mucho. Y si lo está viendo en algún momento que pase todos los problemitas, me acaban de comentar que tuve y que tenga suerte. Y una excelente persona. Y lo quiero mucho tanto como a toda la gente de defensa. Yo siempre inclino, tengo dos equipos que por desgracia están en el ascenso que es el deseo mío, antes de terminarme, dirigirlo. Que son defensas que utilicé y comunicaciones. Siempre lo sostengo, ¿viste? Y bueno, si no se da mala suerte. Pero a la gente de defensa le digo que sigan para adelante que siempre fue grande después. ¿Viste la posibilidad de estar con algunos hinchas y algunos dirigentes? El trato, me imagino, el mejor. Y sí, la gente de defensa para mí es muy buena gente. Y los dirigentes van pasando, ¿viste? Etapas. Y antes era una forma de tratar quizás las experiencias mías. Y ahora que maduré muchísimo como entrenador, quizás es otra conversación a lo que teníamos antes. Entonces, yo ahora más frío, yo sé lo que era antes. Entonces, ahora más frío con la gente. Ya me pongo en otro lugar y con la gente de defensa muy bien siempre. Tico Ayala, señores. Un pedazo grande de la historia de defensa. Arrancó el segundo tiempo. Bueno, mientras no sabíamos del Tico Ayala, que se muere por ganas de dirigir a defensa y justicia. Que, como nos decía hace un ratito fuera del micrófono. ¿Qué voy a pedir? ¿Millonadas? No, hagáme la oportunidad. Dame la posibilidad de trabajar en mi país. Y en el club, jugador caracterizado de defensa y justicia, tuvo la posibilidad de dirigir a este equipo. Siempre se han traído en los últimos años, por sobre todas las cosas, entrenadores de afuera. Por ahí el último caso fue el de Fernando Donaires, hoy intentando salvar del descenso al Deportivo Español. Técnico que lo sacó campeón y que lo puso en la B Nacional. Mauricio López que tira un sombrero. Y viene para la pelota para Arcamone. Quiere girar Arca. No, lo dejaba Rodríguez. Sin cambios en defensa. Sin cambios en el porvenir. Viene la pelota para José Atilio. La pierde ante Mellado. Desde atrás a Neva, lo que la logra pellizcar. Y el tiro libre que es para el conjunto de El Porvenir, conjunto local. Viene la pelota para Gostardi. La punteaba desde atrás, Arevalo. La barra más bullandera de defensa que llega al estadio. Intentando, tibio, aliento para los jugadores de defensa. Raposo que la saca. Arcamone que llega primero. Añeños que corta y no llega. Garay. Arcamone que quiere enganchar. Sale bien Hércoli. Lo busca Alves. Menguini que gana. Mauricio López. Ya recupera Alves. Da una mano a Mellado. Mazina. Galleguillo. Larga se va la pelota buscándolo. A Garay. O Arcamone. Los suplentes de defensa que inician su movimiento pre-competitivo. Nicastro. Ayala. Bustos. Y Estalteri. Benítez. Raposo. Garay. López. Galleguillo. Arevalo que se duerme. La recupera. Gotardi. Levanta la cabeza Gotardi. Y el centro viene para abajo. Pegaba la pelota a Mengeni. Que la envía al córner. Es el primero para el porvenir en este segundo tiempo. Y va a acomodar. A ver quién le va a dar. Parece que es Gotardi. Le va a dar Gotardi. Está Alves en el punto del penal. También Santa Cruz. Llega Rodríguez. La pelota que se abre. Arevalo que la deja pasar. Había falta sobre el cuerpo de Matías Raposo. El tiro libre es para defensa y justicia. En el banco del porvenir en la tarde de hoy. Con el número 12 Ferreiras de Sousa. El 13 Pietrabalo. El 14 Walter Rías. El 15 Pablo Género. Y el 16 Diego Joder. Garay que gira y sale bien ante la marca de dos hombres del porvenir. Sigue José Atila. Muy solo ahora. Nadie que le dé una mano. Sarif que lo rincona. Enganza a Garay. Pone Hercolí. Y la tengo que ir para defensa. Lo hace rápidamente Galleguillo. Que con Garay. Se la alcanza. Garay a Galleguillo. Se equivocan al pase. Y el saque con las manos corresponde ahora al conjunto del porvenir. Alves le gana a Menghini. Pone Mellado. Recupera Raposo. Garay que no puede puntear. Le queda mucho terreno y espacio al hombre del porvenir. Se viene Sarif. Cierra justo Menghini. Se le alcanza a Mauricio López. El partido se hace día de vuelta. Se abre Galleguillo. Va a jugar con Massina. Ahí recibe Luciano Massina. Más abierto todavía Garay. Engancha José Atilio. Se frena. Juegan de un toque ahora con Massina. De Massina para López. Si te gusta dale Mauricio. Le va a quedar a Garay. El centro. Galleguillo. No se puede acomodar. La saca de ahí Hercolí. El tiro de esquina que es para el equipo de Florencio Varela. El primero en la parte complementaria. Va a ir desde ese lado Mauricio López. Es el lado derecho de la defensa del porvenir. A ver si la pelota está en condiciones. La cambia Arcamone. Se le alcanza al mudo. Y el tiro de esquina que vendrá entonces para el conjunto de Zilinski. La pelota que se va cerrando. Firme, atento y seguro Dubra. Rápidamente inicia un contraataque con Romano. Mejor jugador de la cancha de la tarde. Qué libre que está Sarif. Viene para Gotardi. Qué libre que está Sarif. Levanta la cabeza a Gotardi. ¿Qué le va a dar? Se anima a darle el número 11. Afortunadamente no lo vio. Al número 8 Sarif. La pelota que se pierde por la última línea. Arcamone. López. Lo buscaba Massina. Llega con lo justo para cerrar. Rodríguez quiere girar. La pelota que rebota Massina. Hay saque de arco para el equipo del porvenir. El equipo de Walter Perazo. Que desde acá se lo ve físicamente igual. Por lo menos de espalda. Pero con menos pelo. Sinónimo de que los años van pasando. Para aquel delantero que una vez en cancha de Atlanta y de media cancha hizo un gol fantástico para San Lorenzo Argentino Juniors. Y cuando iba a salir a correrlo y a festejarlo. Recibió el saludo de Espósito. Carlos Espósito. Aquel que dirigiera o representara a la Argentina en el Mundial de México 86. Romano. Santa Cruz. Romano. Le dio de una. Jugador número 7. Mellado. La pelota se pierde para arriba de la horizontal de Kadyjevic. Largo alto y fuerte lejos. Benítez. Lo busca Arcamone. Raposo. Arcamone. Menghini. Gotardi. Massina de largo. Romano. Se diera puro quiebra. Puro enganche chiquitito. Recupera Massina para defensa. Se le alcanza a Raposo. Con falta de Romano. Rápidamente Benítez con Galleguillo. Garay. La recibe López. Galleguillo. López. El cambio buscando a la Garay. Controla dobra. Alves. Fuerza el negro para bajarla. El envío largo de Kadyjevic. La busca Arcamone. La saca de Aizardi. Arevalo. Massina para defensa. Garay. De largo Santa Cruz. Recupera de atrás. Mellado. Tiro libre para defensa. Acomoda Massina. Ya se acerca Galleguillo al trote para hacer ese tiro libre. Acomoda Galleguillo. Llega Alevalo al área. Se quedó Benítez en esto también. Raposo son los más grandes y se quedan. Tomando la distancia Bonchanino. Da la orden el árbitro. El centro. La peina de Benignini. De largo Alevalo. Llega Gotardi con lo justo. La saca de Aizardi. El número 11. La pelota que viene para Sarif. La recupera Garay para defensa. La falta. Galay. Galay. López que pisa y acomoda esa pelota. Jugando con Benítez. Se va a acomodar Benítez que le va a dar. Se va a quedar a Garay. Está habilitado. Garay. Y no. Había posición adelantada. Está todo invalidado. Aldo Pérez. Marcó la posición adelantada de Federico Alcamone. Y los rebotes le quedan. Qué bárbaro. Por ahora no hay diferencias. No se nota que defensa está con un hombre menos. Se va a venir Stalter y se juega el todo por el todo. Zelensky. El pitufo Stalter y a ver si saca un medio. Zelensky. Romano. Benigni. Cincuenta dejar la cancha. Galleguillo. Libre Garay. Ya picó Alcamone. También se abre Macina sobre el sector derecho. Se viene Macina también. La pelota viene Macina y ingresa al área. No se puede acomodar Luciano. El centro por abajo. La saca de Ayércoli. Le cae a Gotardi. Ya le picó Romano. Él le envió largo. Pega. En Arevalo la preta que no se va. La saca de ahí Benítez. La recibe Mellado. Mellado que la juega con Romano que está en posición adelantada. Todo invalidado. Deja la cancha a ver quién. El número 7. López. López. López la deja. López la deja. Bueno. ¿Qué podemos decir al respecto? Que no estamos de acuerdo. Momentos en donde... Mauricio López le puede aportar claridad al equipo. Lo deja. Bueno, ¿qué? ¡Ay, Dios! Menguini. Vamos, defensa. Es Salterri. Suplir un contacto con la pelota. Le costó ponerla contra el piso. El pitufo. Lateral para el porvenir. Lo va a hacer Santa Cruz. Acerca a Romano para jugar corto. Lo persigue Raposo. Tiene para Mellado. La saca Menguini. Garay. Añaños. Gotardi libre por la izquierda. La pelota acá para él. Engancha. Ingresa al área. Gotardi. Acento para abajo. Pega en Raposo. Engancha a Romano otra vez. Ingresa al área. Lo deja en el camino. Viene para Alves. Qué gran jugada que hizo. ¡Oh! Qué poco que va a estar este chico del porvenir. Qué poco que va a estar este chico del porvenir. Un jugador distinto para lo que es el fútbol de la divisional. Me animaría a decirle de lo mejorcito que vi en materia de enganches a lo largo de todo este torneo. Diego Romano. Benítez. Raposo que recibe y juega con Garay. La falta que había de Garay. Y el tiro libre que es para el porvenir. Se viene la primer variante. Va a dejar la cancha a Gotardi. Y va a ingresar Walter Díaz. En el conjunto de Walter Perazo. De discreto partido el número 11 Gotardi. Se va a silbado por los mismos hinchas del porvenir. Que son poquitas que lo aplauden. Parece que la platea está disconforme con el cambio y la general también. Claro. Saca un volante y pone un defensor. Saca un volante y pone un marcador de punta. Menguini que la saco. Romano. Galleguillo. Díaz. De la Hércoles, perdón. Claro, el cambio es por eso. Sacó un jugador un volante con llegada y puso un marcador de punta. ¡Galleguillo! Galleguillo. Aparecer lateral. Tiene para Stalteri. Quiere engancharlo. Marca Santa Cruz. Recibe Massina. Menguini. Galleguillo. La pelota que pega en la cabeza de Menguini. Que no tuvo un buen retorno al primer equipo. Se viene Santa Cruz. Perdón. Era Zarifa. Pura bicicleta. Puso segunda. Para el otro muchacho. La pelota que se pierde por la línea de fondo. Acostado. Perdón. Galleguillo y lateral la recibe Garay. Le iba Díaz con la planta. Sin embargo sigue José Tilio. La falta de Romano. Y el tiro libre que es para Defensa y Justicia. Benítez y el envío largo. Lo busca Arcamone. Rodríguez que cubría. La controla el gordito Dubrá. Pone la pelota buscándolo Alves. Intentando dejarlo uno contra uno. Romano. Busca jugar con Sarif. Galleguillo. Benítez. Viene para Stalter y Cortadías. Sarif que pone primero y pierde. Garay. Masina. De largo Stalter y la recupera Garay. Masina Stalter y. Dale Pitu. Entra en sintonía con el partido. Se le va Alves a Benítez. La domina el negro. Alves. Benguini que no puede. Rebota la pelota en Raposo. Corre Benguini pero no llega. Intentando sacar ventaja en su físico. La paró. Enganchó. Escapó a la marca de uno. Fue por el segundo. Cuando alargó la pelota. Raposo logró cortar. El lateral con las manos corta Benítez. Está Teri contra el piso. Lo busca Arcamone que está en tres contra uno. Y defensa pierde uno a cero. Alves que no intervino en la jugada. Y es válida. La pone en el terreno del porvenir. Cádiz Hevic defensa. Va por el ataque. Por el empate. El porvenir replegado. Buscando los espacios que se hacen en el fondo de la última línea del equipo de Varela. Sale jugando Sardi. Buscaba con Alves. El único punta definido para este segundo tiempo en el conjunto de Walter Perasso. Los silbidos de la gente. Todavía enojada con el cambio de Perasso. Ertoli que la saca. Ahí lateral para defensa. Totalmente replegado el conjunto de Perasso. Y su hinchada enojada. Disconforme con esto. Garay que no puede. Sardi. Tiene para el negro Alves. Benítez de atrás la envía el lateral. Y es para el conjunto local el porvenir. Está fresco la platea. La verdad que trajimos abusito. ¿Trajiste la campera Miguel vos? ¿Trajiste la campera Miguel? ¿Trajiste la campera? ¿Trajiste la campera? Bueno. Pero en este lado porque es de frío. Se acerca para tomar contacto con esa pelota. Con las manos. Sardi. Se le alcanza Romano. La pone el área de Kavjevic. Se pierde por la línea de fondo. Y hay saque de arco. Para el conjunto de Florencio Varela. Que suma una derrota más Iván. Se resbala Kavjevic al patear. Hércoli. Menguini que no puede. Le hace falta a Alves. Se queja de un dolor en su rodilla. Menguini. Parecería que sí. Como que al negro se le cayó. Se levanta rápidamente. Porque hay gestos de dolor. Evidente. Le dice de todo Menguini al negro Alves. Raro un Javier Menguini. Uno lo conoce por ser una persona educada. Tanto adentro como fuera del campo de juego. Uno de los componentes del plantel más tranquilos. Más callados. Y tal vez uno de los que más injustamente perdió su lugar. Y hoy le toca volver y bailar con una de las más feas. Tres hombres en la barra de uno de ellos. Menguini justamente. Estaltir y Garay que completan. Le va a dar Alves al arco. La tocó Gavisevic. Entiende que no es el árbitro. Arevalo que le da fuerte. Lo busca Arcamone. La feina Arcamone. Santa Cruz que la saca. El partido que se hace desordenado. Desprolijo defensa que no tiene ideas. El porvenir apuesta todo al contragolpe. Pelazo pensaba ganar uno a cero. Ganar dos a cero es lo mismo. Que no me jodan los muchachos. Galleguillo. Todo suma tres puntos. No puede Galleguillo de largo. Lo hizo pasar Romano que es jugador. Ahora sí corta Raposo. Sin falta entiende el árbitro. Está Alteri. Corta Mellado. Otro que corrió. ¿Y cuánto? Y lo atendieron en todos los consultorios. Consultorio de la defensa. Consultorio del medio. Consultorio del ataque. Mazina. Es Taltteri. Se le alcanza Arevalo. Galleguillo. La quiere cambiar. La busca Garay. La saca Ñaños. Benítez. Benítez. Hasta en un lateral muchachos. Qué bárbaro. Galleguillo. Raposo. Benítez. Amor Calves. Arriba Ercoli. Completa Sardi. Benítez. Queda corto. Lo obliga a salir a Cagievi. Está Alteri. Díaz con los codos. Y Galeguillo. Conchanino. Raposo. Romano que no puede. Mellado en segunda jugada. Había falta primero del chiquitito Romano. Y el capitán que ordena a sus soldados. El Raposo para Benítez. Tranquilo. Pantera. Tranquilo. La pelota que le cae a Romano. Que es solo que está Alves. Que es solo que está Alves. De largo Massina. El cambio del chiquitito buscándolo a Sarif. Con los justos Galleguillo. Se viene Sarif. Otro que es interesante en el provenir. Upa. Con la otra perna adelante. La falta. Bonchanino. Vamos. Acómoda esa pelota Menguini. Le va a darca Menguini a esa pelota. Lo busca Stalteri. Lo atiende Díaz. Libre Galeguillo. Juega la persona de Stalteri. La falta sobre Romano. Tiro libre por el conjunto local que está ganando este partido. 1 a 0. Ante Defensa y Justicia. Hércoli. Y el tiro libre. La pelota que llega al área de defensa. Arriba Menguini. La molestaba Alves. La recibe Romano que la pone contra el piso. La recupera Galleguillo para defensa. Se apoya Matías Raposo. De Matías para Stalteri. Aparece muy libre. Se recupera Díaz. Arcamone que no llega. Sale jugando Rodríguez. Lo quiere cortar Massina y no puede. Pone Raposo y gana. Él alcanza Garay. De Garay para Raposo. Quiere girar José Atilio. Ahí escapa Atilio. La marca de tres homens del porvenir. Se apoya Massina. La pelota que se va larga. Cuando hay tiro libre. Y es para defensa. Dejá a seguir, Bonchanino. Dejá a seguir. Vendrá el tiro libre para defensa y justicia. En los pies de Benítez. Romano por ahora el único hombre en la barrera. Le da a Benítez la pelota que se abre. La controla dura. Que de arriba mostró una seguridad infernal. Hoy que libre que estaba Alves. Se viene Alves buscando segundos. Se recupera Benítez. Cuando le quede un hueco al negro nos va a vacunar. Raposo. Massina. Sin ideas. Defensa. Raposo. Massina. Estalteri. 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 Por la izquierda salió Galleguillo. Lo espera Menghini. Tarda una eternidad Javier Menghini. La pelota que viene para Estalteri. Ahora sí aparece Menghini. Se quedó Javier. No sin ni chicha ni limonada. Galleguillo y el cambio. Va a llegar Massina por esa pelota y la va a poner contra el piso. El que lo marca es Sardi. Engancha Massina. El centro al área por atrás Galleguillo. Díaz que la saca. Se la deja a Sarif. No. Se viene Díaz. Abierto está Romano. Alves. Benítez que cierra. Se apoya en Kadicevic. Lo corre Romano. La cambia buscándola con Massina. Se apoya a Estenarevalo. La pelota que viene ahora para Garay. La recibe Mejado. Buen partido también. No hay falta. La pelota le queda a Sardi. Levanta la cabeza Sardi. Está libre. Solito y solo a Sarif. Y este sabe. Ya picó al área el negro Alves. Se viene Sarif. Tira una bicicleta. La engancha. Nada por aquí. Nada por allá. Sigue. Pone Raposo primero y la saca. De buen partido Matías Raposo en defensa. Pero el chiquitito Romano había jugado por allí. Bárbaro. La pelota que viene para Sarif. La recupera Raposo. Una más Iván. Galleguillo que lo busca Arcamone. Cierra Rodríguez. Lo complica a Sardi. Se la deja este amellado. Gira el número 7. Corta esta Alteri. Ahí lateral para el conjunto local. El porvenir. Arcamone. 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 El tiro libre que corresponde al conjunto local. El porvenir que gana este partido. Con tranquilidad pero con ansiedad se vive en la platea. El triunfo parcial del conjunto local del porvenir. Mientras tanto el Pipani Castro que salta buscando su mejor forma física por si le tocó ingresar. El tiempo que pasó hasta que hiciera este tiro libre. El pelotazo largo de Rodríguez. Le cae a Sarif. Le tira un sombrero a Galleguillo. La recupera el charro para defensa. Está Alteri. Se apoya en Galleguillo. Hércoli. Se le alcanza Santa Cruz. Loco Restalter y pone el piecito. Rebote lo favorece al del porvenir. De largo Garay. El cambio buscando a... A... Joder número 7. Mellado. Joder está en el banco. Le tira un turno a Arevalo. Recupera Mazina para defensa. Pega la pelota en Mellado. Lateral para el conjunto de Zelensky. Mazina que se le alcanzaba a Garay. La recuperaba el del porvenir. Con todo fuerte. Abajo. Iba Mazina que marca tiro libre indirecto por el conjunto del porvenir. Se viene el jugador número 15. Pablito Género se viene. El ex defensa y justicia. Se viene. A buscar a lo mejor su revancha. Acomodar Romano. El centro. Alves que peina. Otro que está en el porvenir es Cáceres, eh. Benítez que se le alcanza Calishevic. Pablito Género se viene con unas ganas. Santa Cruz. Está Teri. La falta de días. Está bien, está Teri. Viene la pelota para Garay que ingresa al área. Quiere enganchar José Atilio. No lo dejan. La pisa Garay. Abajo iba Sardi. Tiro de esquina para defensa y justicia. Va a dejar la cancha al número 8, Sarif. Y se viene Pablo Género en el conjunto de Walter Perasso. Galleguillo. Galleguillo. Alves que la saca. Raposo se la quiere alcanzar Galleguillo. Se pierde la pelota por la línea de costado. Ahí lateral para el porvenir. Va a dejar la cancha Sarif. De buen partido. Omar Sarif. Se viene el jugador Pablo Género. Sardi en lateral. Otra vez pelota de cabeza. La pelota que viene para Género y su primer contacto. Se la quería alcanzar a Mellado. Arevalo con Benítez. El envío largo buscando a Larcamone. Peina Arcamone. A ver si llega Garay a una. La va a sacar de Ayércoli. Se la alcanza a Santa Cruz. Lo buscaba Romano. La saca Menghini con alguna dificultad. Cubre Santa Cruz. Y ahora toma esa pelota Díaz. Se mueve Género. Llega primero Menghini antes que Romano. Desde el piso Género. Díaz. Lo busca Alves. Muy estático el negro. Díaz. Está habilitado Romano. Engánchate la marca de Menghini. Viene la pelota para Alves. Pone el cuerpo. Le queda... Añáños. Que no se puede acomodar. Le da con alguna dificultad. Por arriba del horizontal que defiende Cádiz Heavy. El envío largo de Menghini. La pelota que cae al área. Quiere girar a Arcamone. Se cae Galay. Romano que tira un soplero. Barbarizal está habilitado Alves. Lo que hizo ese chiquitito Romano. En una baldosa. Va a hacer falta de Massina sobre Mellado. Dice que no el árbitro. Caí lateral para el conjunto del porvenir. El envío largo. Lou Carcamone. La pelota dio la mano de Díaz. Menghini. Garay. Se anticipa Díaz. Massina. Stalteri. Quiere girar al chiquito y no lo dejan. Tira un turno. Le sale bien. Romano. La falta innecesaria de Stalteri. Y el pelotazo de Massina que dio en la humanidad de Hércoli. O de Sardi. De Sardi. Díaz. Género. con falta de Santa Cruz sobre Galleguillo tiro libre para defensa como Benitez que le da largo luego busca Arcamone Mellado, lo atiende Mazina, de largo Mazina la recibe Romano, juega con Mellado la falta de Garay, abajo iba Mazina, también con falta y el tiro libre que es para el conjunto del Porvenir se viene Bustos en defensa y justicia a ver con qué nos sorprende el técnico hoy no sería extraño que deje la cancha de Galleguillo, Garay Galleguillo que llega, la pelota que pega en las manos de Díaz bueno, lo dicho, que podíamos esperar no iba a arriesgar un defensor, no iba a arriesgar uno de los recuperadores tiene que arriesgar un enganche por un enganche deja la cancha Galleguillo se quedó clavado en el tizanero, a ver qué pasó deja en camisa la cancha el negro que se llama vivo el negro ya está recuperado toma un trago de agua a ver acá en el tordo y listo Walter Ríaz y el lateral para el Porvenir ya está restablecido el negro Alves arriba por la pelota Díaz, llega primero Menguini Romano está habilitado Arcamone, está el Teri ya le picó Galleguillo, le da hasta el Teri por lo menos en la distancia es válido si otra cosa no hay, está bien con qué poco nos quedamos, eh defensa y justicia no creó una sola jugada de gol mano a mano con dura algo de tiempo queda y la esperanza es el último que se pierde Garay arriba, Bustos lo busca Arcamone, está absorbido por tres hombres Garay que no llega se viene Mellado sale Pico Romano, lo corre Raposo le va a tirar del camión Raposo Pico, entiende que hay falta Bonchanino tiro libre para el Porvenir y de ese lado Matías te la va a cobrar toda en contra, Matías andate no discutas porque vas a ganarte una amarilla de ese lado, donde está el grueso de la gente del Porvenir y van a ser todas a favor del Porvenir Arcamone que habla con Garay le dice, loco, tirame una una, tirame todas por arriba me tengo que matar correr, tirarme los pies parejo defensor el centro del área la saca Benítez le cae la pelota a Ñaños todos ponen Zapatita Ñaños dejó levantada por las dudas se acomoda los zapatos Raposo Cadicevil alcanza la pelota Benítez acomoda la pelota el platinado hombre de defensa Arcamone que no llega Raposo que la pone en el área Rodríguez se abre Garay no entiendo Arcamone Bustos con el cuerpo Hércoli la tiene Hércoli a ver expulsado Hércoli la misma pavada que hizo Gaitán ahora la hizo Hércoli expulsado Hércoli en el porvenir y ahora son 10 contra 10 a ver si de esta defensa saca alguna ventaja expulsado Hércoli en una actitud de un principiante no de un jugador profesional deja su equipo con 10 bueno y en ese sentido se devuelve gentileza por gentileza así como la dejó Gaitán la deja Hércoli Bustos y el lateral Garay la engancha Bustos rebota la pelota en Díaz hay un nuevo lateral para defensa Garay y el único está cerca Arcamone quedó al primer palo Garay desde atrás Santa Cruz Pico esta arteria buscar esa pelota Díaz que apone el cuerpo la pelota que se pierde por la línea de fondo y ahí saque de arco para el conjunto del porvenir lo va a hacer Dubra la ve en pedazos y viene Panta Walter lo que tendría que descontar Bojanino por todas las pelotas que la pelota por todas las veces que la pelota entra sale se va vuelve son dos pelotas cinco minutos por lo menos Benítez Sarri arriba Alves que no puede la pelota que la saca Mazina lo habíamos dicho no iban a terminar los 22 protagonistas en el negro que empieza Bucarroña son los últimos minutos Estaltteri Benítez cierra justo Añanios controla Dubra ya se abrió Romano la falta del negro sobre Arevalo dice que no el árbitro Mazina que la pone contra el piso y se le alcanza Añanios la recibe ahora Género engancha Género ya se le abrió Romano el cambio de Género buscándolo a Romano él quiere escapar de la marca de Bustos quiere girar nada por aquí nada por allá la pisa la masa jugando un toque con Género gira el número 15 defensa engancha es una marca de Benítez recupera Raposo viene para Mazina engancha Mazina ¡epa! la fernita adelante Género tiro libre para defensa dale José se viene Menghini el envío largo al área Arcamón arriba Arevalo con falta tiro libre para el porvenir bueno Bueno, se toman su tiempo los muchachos del porbe para hacer el saque de Arco. Deja la cancha, Mellado, ingresa Pietravalo el número 13. Buen partido el chiquitito Mellado. Todas las patadas fueron para él en el primer tiempo. Ingresa Pietravalo, debe ser hermano que jugó en Vélez y actualmente está en Olimpo. El envío largo de Dura. Alves que gana. Menguini. Benítez llega primero Raposo, se la deja Massina que se le alcanza Benítez y la pone en el terreno al porvenir. El único, punta. Arcamone, el único. Garay, con 10 hombres los dos. Desde atrás Massina. Garay. Se frena Luciano. Benítez, lo buscaba arriba Taltteri. El envío largo lo busca Nalves. Lo espera con el cuerpo Menguini. Controla Kadijevic. Último minuto del partido. Defensa que cae derrotado 1-0 ante el porvenir. Arriba Sardi. Más arriba Massina. La pelota que le cae a Garay. Bustos que no puede. La falta de Pietravalo. Tiro libre para defensa. A ver cuánto adiciona Gonzáñez. 45 minutos. Defensa y justicia buscando la última pelota del partido. Sin saber lo que va a adicionar, por supuesto. Por lo menos en el tiempo reglamentario. Kadijevic que se queda. Resignado el flaco Kadijevic. Vendrá el envío de Bustos. Le da el arco. Arriba del horizontal. Saque de arco para el porvenir. Tranquilito, gordo. No te va a apurar, eh. Tres más, dice Bonjanino. Tres minutos más va a adicionar Bonjanino. A lo que será, por ahora, una nueva derrota de defensa. Díaz con alguna dificultad que la saca. Sardi. Se le alcanza Género. Massina que recupera. Raposo. Gaitán. Raposo. Libre Benítez. Benítez. Bustos. Romano que la recupera. La única que le quedaba a Matías Raposo. La única que le quedaba al capitán de defensa. Generar una infracción para que la gente del porvenir no quede mano a mano con Kadijevic. Una temperatura muy baja aquí en la platea del porvenir. De defensa que cae derrotado 1 a 0. Bustos que se molesta con Mengini. La falta de Alves sobre Raposo. El envío largo de Mengini. Benítez. Sierra Rodríguez. Alves que feina. La saca Mengini. Le cae a Ñaño. Que divertida Género. Le gana Género a Massina. No puede hacerle falta. La puntea. No llegó. No llegó. No entendió el negro Alves. La recibe Kadijevic. La final del terreno del porvenir. Las últimas jugadas del partido. Está el Teri que no puede. Género que le gana a Massina. ¿Cuánto se lo propuso Género? En los 15 minutos que jugó. Le ganó a Massina todas las veces. Mengini. Mengini. Corta a Ñaños. Completa Género. Se le va a escapar al negro Alves. La recupera Mengini. Se frena Javier. Pega otra vez en Alves. Qué molesto que es el negro. ¿Dónde se termina jugando el partido? Una clara muestra de lo que es esto. Mengini resignado. Entregadísimo al equipo de Defensa y Justicia. Sin respuestas futbolísticas ni anímicas. Algo que seguramente obligará a los dirigentes a hacer un replanteo. A lo mejor es hora de un punto y aparte. Un equipo que hace hoy exactamente una rueda no encuentra su línea y su nivel. Hace una rueda Defensa y Justicia era puntero y recibía en su estadio el conjunto del porvenir. Desde aquel uno a uno el equipo de Florencio Varela no volvió a ser el mismo. Seguramente quedará en la voz de los protagonistas el análisis y el porqué Defensa y Justicia suma una nueva derrota y sigue sin poder ganar. Ha caído Defensa y Justicia tal vez de todas las veces la más clara. Porque no generó jugadas de gol. Porque si se busca a un protagonista y a uno que debería ser el relevante uno se tiene que quedar con la imagen de Matías Raposo. Dejando el arma y la vida en cada pelota. Desde la zona de los vestuarios en un ratito nada más la palabra de los protagonistas. Defensa y Justicia cero, el porvenir uno.